El día de ayer nos lanzamos a la estación de bomberos, les tenemos unas imágenes porque se está desarrollando una galería súper especial que no se la pueden perder, todo eso en el marco conmemorativo por el Día Nacional del Bombero, muchachos, ahí el cuerpo de bomberos de la ciudad de Veracruz montaron esta exposición fotográfica y también vamos a encontrar artículos de rescate para que familias, turistas, todos los que estén en Veracruz puedan conocer un poquito más acerca de su labor y bueno, Esta exposición es gratis, estará abierta al público, está de manera permanente para que nos adentremos un poquito más en el maravilloso y también muy respetable mundo de los bomberos Por supuesto una labor muy loable que ellos hacen, de verdad que cuidando a toda la sociedad, muchísimas felicidades y bien vale la pena ir a conocer un poquito más acerca de todo lo que ellos realizan, el simple hecho de exponer su vida por salvar a los demás, de verdad ya los hace simplemente unos héroes sociales De verdad muchísimas felicidades, un gran abrazo para todos ellos y gracias por formar parte de nuestra sociedad siempre ayudando pues cuando más se necesita Sin duda alguna para aquellas personas que quieran ir a conocer esta exposición fotográfica recuerden gratis ahí en las instalaciones de los bomberos en Veracruz también Mira y les quiero compartir esto, esto que estamos viendo en pantalla es un tanque de gas que explotó en una de las misiones de los rescates que ellos hicieron y lo convirtieron en una obra de arte y está expuesta también en las instalaciones de la estación de bomberos Es padrísimo, muy original además que un arte ideal para ellos y sobre todo pues ya en vez de tirarlo pues hicieron algo creativo y súper súper original Por ahí me decían los bomberos, Cris Figuritas, que la intención de poder exponer este tanque de gas que explotó en un rescate pues es para que la gente también dimensione del impacto que puede tener el peligro Sí, claro Que significa la labor que ellos realizan y también la invitación para las escuelas, para las familias que quieren ir a hacer el recorrido allá en la estación de bomberos Todo eso en el marco del Día Nacional de Bomberos y por ahí también tenemos una corona que se hizo también un bonito homenaje para aquellos bomberos que en su momento pues dieron su vida en el rescate y también en pro de la sociedad Así que todo esto fue como parte del Día Nacional del Bomberos, así que les enviamos un fuerte fuerte abrazo y ojalá que muchos niños aprovechando el regreso a clases los visiten Eso estaría padrísimo la verdad para concientizar a todos los estudiantes de los peligros que hay en la casa, en la calle y sobre todo tomar como que primeros auxilios cuando vean una situación así De verdad que sería increíble que todas las escuelas se den la oportunidad de ir a visitar las estaciones de bomberos y conocer un poquito más de todo ello Y lo importante de que todos los niños pueden participar ayudando a prevenir incendios o ayudando en casita a vaya no a caer en peligros en casa que puedan conllevar un problema Así es, de lunes a domingo está abierto, pueden ir a lo mejor este fin de semana en familia a conocer las instalaciones de los bomberos que además para un niño es mágico poder subirse un camión o algo De lunes a domingo prácticamente las 24 horas Yo me quedo aventando en la esta ¡Suscríbete al canal!